Bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes a una nueva entrega de vida integral los saludo les deseo pues que estén bien que se estén cuidando tanto en la salud como en la vida espiritual hoy no sé si tú te has preguntado en algún momento de tu vida si estás creciendo espiritualmente o en qué nivel espiritual estás nosotros vamos a estar reflexionando sobre herramientas para el crecimiento espiritual y esto lo vamos a hacer acompañados de música para ir orando acompañados de una guitarra y de un hermano que tiene un don muy especial de oración así que si tú tienes dudas o quieres más información sobre esto no te puedes perder este programa reflexionamos brevemente pero citamos herramientas para crecer en la vida espiritual te invito a quedarte conmigo no te muevas de tu asiento porque este programa está buenísimo sumamente interesante y sumamente formativo así que nos despegamos unos instantes y en breve comenzamos bienvenidos mis hermanos a nuestro primer segmento en este programa en esta edición de vida integral yo estoy llena de alegría llena de gozo porque a mí me llena el corazón trabajar para dios en este programa vamos a tomar un momentito hace mucho tiempo no lo hacíamos para reflexionar en algunas verdades de fe o más bien en algunas herramientas para el crecimiento espiritual me basé en una de las inquietudes que más preguntas recibo y que en mi alrededor en mi vida de fe pues veo mucho como las personas preguntan como las personas los hermanos se cuestionan qué cosas hacer para crecer en la fe y se acercan a sacerdotes a laicos comprometidos o a personas con cierto crecimiento espiritual yo lo reflexionaba y decía bueno en algún momento tendremos un segmento en el programa en vida integral para enlistar si se quiere de la manera más breve posible pero que quede en el corazón unas herramientas para crecer en la vida espiritual yo quisiera comenzar esta reflexión corta diciéndoles que de mi parte porque nunca uno habla con más fe que cuando habla del testimonio propio uno nunca habla con más propiedad que cuando habla del testimonio propio es cuando más cierto es lo que uno dice verdad porque lo ha experimentado en carne propia en mi propia vida de fe en mis inicios hace casi 18 años yo recuerdo que las cosas que más de las cosas que más me hicieron ir entrando en camino de conversión porque estamos en un camino camino de santidad verdad en este proyecto de salvación en mi vida particular fue las visitas al santísimo los momentos de oración a solas pero también la oración comunitaria entonces eso conmigo no pasa lo mismo con todo el mundo la iglesia nos dota nos brinda herramientas de las que nosotros podemos agarrarnos acuñar esas herramientas verdad para crecer en la fe la iglesia nos manda a abrazar los sacramentos verdad a vivir los sacramentos pero alguien me dirá hermana yo no estoy casada por la iglesia o x o y razón bueno son muchas las herramientas para crecer en la fe estamos llamados a eso a vivir sacramentalmente organizado ahora que otras cosas podemos hacer sin orden de prioridad porque una sea más importante que la otra porque todas ayudan sacando lo más importante que es la solemne eucaristía y las visitas a Jesús sacramentado el tiempo que nosotros pasamos de rodillas ante Jesús ahí como muchos santos nos dicen es un tiempo que no se les roba a nada es el tiempo que mayor gracias te asiste es ese tiempo en el que más fecundo eres en la fe un minuto a los pies de Jesús te valen más que mil libros que miles de libros que puedas leer claro la lectura es una gran herramienta para crecer en la fe sí pero en orden de prioridad lo que más nos hace crecer en santidad en conversión es estar ante el santo y quien es el único santo Dios Jesús así que mi hermano si tú no has puesto en tu día a día en tu vida en tu esquema de vida un momentito para visitar a Jesús eucaristía te invito a comenzar a ponerlo en práctica leyendo la vida de los santos siempre me doy cuenta que todos los santos eran grandemente devotos de la santa eucaristía y de las visitas a Jesús a Jesús eucaristía al santísimo luego el rezo del santo rosario la devoción a María Santísima miren mis hermanos yo ya hice creo que el año pasado hicimos un programa en el que yo testificaba como de manera particular la madre había alcanzado de su hijo Jesucristo para mi mamá una gran sanación de un cáncer y como en mi vida la Virgen María es vital yo no estaría aquí de no ser por la Virgen María la devoción a María Santísima todos los santos eran devotos de María Santísima veamos la vida de San Juan Pablo II por poner un ejemplo veamos la vida de cualquier santo de San Antonio de Padua Santa Filomena y todos eran grandemente devotos de María Santísima y es mis hermanos que si para usted su madre es importante imagínese para Dios el que tenía la potestad por ser Dios de preservarse la mejor mujer para ser su madre Dios Padre preservarse a María Santísima para él encarnarse imagínense ustedes las grandezas de María por eso cuando en ocasiones algunos hermanos esperados como a mí me gusta llamarlo porque los amo a todos ellos aman a Dios aunque no aceptan hasta cierto punto nuestra devoción verdad nuestra veneración porque no es adoración es veneración a la Virgen María imagínense ustedes cuánto Dios no la respetará más no la amará más cómo no le va a obedecer si usted su madre le pide algo y se desvive por hacerlo entonces resumimos la Santa Eucaristía abrazar los sacramentos las visitas al Santísimo la devoción al Santo Rosario o María Santísima si usted quiere buscar más información al respecto comience a buscar hermano hermana grandes testimonios que se encuentran en muchísimos libros de los mismos que recomendamos aquí también en la internet donde se cuentan testimonios vivientes tan reales por la devoción del Santo Rosario que no es la verdad que es un rezo muerto como se nos dice son rosas vivas cada cuenta es una rosa que va al corazón de la madre y que a través del inmaculado corazón de María llega al corazón de Jesús al corazón del Padre si esto no nos hace crecer entonces nada nos haría crecer y hay dos grandes realidades hermanos a las que tenemos que hacer conciencia o creemos y aceptamos y seguimos el camino de salvación o nos negamos y sabemos lo que nos toca suena un poco fuerte pero es la verdad se nos ha regalado el don de la libertad el libre albedrío para nosotros optar y decidir en qué creemos cómo creemos cómo vivimos y sobre todo si nos salvamos o qué camino tomamos o si nos condenamos las puertas del cielo han sido abiertas para nosotros a través de Cristo Jesús su muerte y resurrección abrieron las puertas del cielo para nosotros entonces abrir los ojos en este momento y decir pero y qué hago yo para crecer yo me siento estancada hermana yo no siento deseos de orar mientras menos horas menos deseos de orar tiene yo no tengo deseos de ir a la santa misa mientras menos vas menos deseos vas a tener de ir yo no tengo deseos de leer vidas de santos ni nada mientras menos lo haces menos querrás hacerlo porque cuando vas a la eucaristía cuando oras la gracia que te asiste te va moviendo a tener más sed de Dios a querer más de Dios entonces continuamos con aquellas herramientas que nos van ayudando a crecer espiritualmente hablamos de la eucaristía las visitas al santísimo la devoción a la virgen maría y al rezo del santo rosario la devoción a los santos miren mis hermanos y el libro que vamos a recomendar hoy también tiene que ver con la vida de santos la devoción a los santos el tener un santo patrón es como tener un gran amigo que cuando tú tienes un momento difícil encuentras un hombro en el cual llorar tener una devoción a algún santo es como cuando tú tienes un momento difícil y tienes un amigo al cual decirle acompáñame en esta o en esta situación ese santo va a interceder ante la virgen ante Jesús ante el padre ante el Dios trino y uno para que aquello que tú estás anhelando se pueda dar aquí llevamos ya cuatro elementos para ir entrando en ese espíritu de oración vamos a hacer un canto me acompaña en este día mi hermano Kennedy con un don hermosísimo de canto vamos a hacer un cantito y mientras hacemos ese canto vamos reflexionando e interiorizando esos elementos esas verdades de fe y continuamos así que cantemos ven y derrámate en este lugar ven y apodérate de todo mi ser ven ven derrama tu gracia que no me haga falta nada más tan solo tu espíritu y tu amor bendito bendito seas mi señor que hermoso es poder alabarte cantarte que maravilloso es poder reflexionar en verdades de fe en herramientas para cristificarnos para seguir adelante porque es duro el camino es cierto el mismo Jesús lo ha dicho si te has decidido a seguirme prepárate para la prueba es duro pero Cristo está ahí nos da su mano extiende su mano y te ayuda a cruzar ese desierto que estás viviendo así que nos despedimos unos breves instantes nos vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos reflexionando en herramientas para el crecimiento espiritual no te muevas de tu asiento porque vamos a seguir profundizando y no te lo puedes perder ya volvemos y hemos llegado mis hermanos a nuestro segmento leer es crecer un segmento muy querido por todos nosotros y por mí de manera especial después del momento de la oración mi segmento favorito porque a mí en mi vida espiritual me ha ayudado mucho poder leer vidas de santos si Dios pues me ha guiado hoy a compartir con ustedes este libro me voy a permitir ponerme los lentes ustedes saben verdad que después de cierta edad ya uno no puede leer nada sin lente entonces este libro es la autobiografía un diario espiritual de Santa Gema Galgani mírenlo aquí este libro para que lo puedan buscar entonces les leo un poquito la autora de este libro es la misma Santa Gema tanto la autobiografía como el diario espiritual son obras directas suyas verdad y reflejan su alma mejor de lo que pudiera ser ningún autor por eso este libro a mí me gusta tanto en estos escritos se revela la obra del artista divino o sea de Dios en ella que se deja modelar para eliminar sus asperezas y tosquedades y lograr así ser la obra perfecta que deslumbra con la luz de su santidad miren que hermoso mis hermanos Santa Gema aparece como una mujer de carne y hueso sensible a todo lo bello y a todo dolor del alma y del cuerpo tuvo que pasar por las pruebas más terribles por las que pasa el ser humano y en su vida hubo también altibajos crisis espirituales psicológicas dudas perplejidades temores y hasta faltas porque no como las que cometen las niñas las adolescentes y las jóvenes de nuestros días no todo en ella fue siempre luz y carismas extraordinarios que en pocos casos lo que hacen es deslumbrar y desconectar el hombre y la mujer de hoy están cansados ya de ideas y teorías bonitas lo que piden son hechos vivencias por eso lo que ofrece este libro no son conceptos o hermosas teorías ascéticas o místicas acerca de la santidad sino sobre todo hechos concretos vida y además todo contado por ella misma miren mis hermanos yo creo que no hay nadie que pueda leer este libro y que no le toque las fibras más hondas de su ser yo espero que todos los que me están viendo se animen de verdad de todo corazón a leer este libro la biografía de Santa Gema Galgani y quedarán enamorados y fascinados de la vida de una mujer de una jovencita que se hace santa verdaderamente santa coméntenos déjenos saber que les ha parecido el libro síganos en nuestras redes que aparecen aquí debajo y cada semana lo estaremos haciendo acompáñennos también con sus pedidos de oración nosotros oramos por ustedes y también oran ustedes por cada uno de nosotros espero sus comentarios en las redes chao y estamos de regreso mis hermanos y mientras estábamos aquí backstage me llegó algo al corazón estamos hablando de herramientas para crecer espiritualmente por más charlas prédicas consejos que nosotros escuchemos para crecer en la fe no hay nada que nos haga crecer más que acercarnos cada vez más a Cristo porque Él es el Hacedor de la fe Él es el Salvador el Redentor entonces esto debí decirlo al inicio pero no quiero dejar de hacerlo mis hermanos si nosotros no sabemos dónde estamos parados difícilmente podemos identificar lo que necesitamos por ejemplo cuando vamos al doctor el médico necesita hacer un diagnóstico para poder indicarnos el medicamento el tratamiento que nos va a curar si no somos capaces nosotros de analizar dónde estamos parados espiritualmente no vamos a ser capaces de asumir esas herramientas ni de reconocerlas mucho menos entonces es necesario que en este momento este programa quedará grabado en YouTube en el momento que tú lo estés viendo tú puedes analizarte interiormente a tus adentros y saber en qué etapa de tu vida espiritual estás o pedir ayuda a un sacerdote o a un laico crecido en la fe porque un ciego no puede guiar a otro y una vez hacemos conciencia de dónde estamos oiganme mis hermanos la vida de fe hay que vivir constantemente evaluándola porque lo que no se evalúa no hay manera de crecer hay un dicho que dice al que no sabe dónde va cualquier autobús le sirve también se dice de otra manera al que no sabe dónde va ya llegó entonces si tenemos clara la meta la meta es la salvación la meta es la santidad la meta es Cristo entonces dónde estoy parada cuál es el camino que debo tomar y cuáles son esas herramientas para llegar a esa meta parece sencillo pero no lo es ahora imposible tampoco porque tenemos mucha ayuda nuestra santa madre iglesia que es nuestra madre nos da el magisterio de la iglesia el testimonio de los santos los sacramentos los sacramentales y tantas cosas más tanta ayuda para nosotros crecer me quedan dos puntitos que por razones de tiempo paso rápidamente a ellos pero que no quiero perder porque si hay algo de lo que no somos conscientes muchas veces nosotros es de cómo el mal constantemente está obrando precisamente para apartarnos de la fe que tú sepas que ese deseo de apartarte de la fe ese desánimo al orar esa falta de sensibilidad puede venir inducida por el mal para que tú no vayas a la iglesia para que no busques de Dios y entonces te vayas alejando cada vez más y eso es lo que el demonio quiere y por ahí lo va haciendo hay un libro del padre Gabriel Amor exorcista de Roma hay varios dos tres libros que ustedes pueden buscar que le van a explicar muy bien cómo obra el mal para apartarnos de la fe para poner en nosotros el desánimo como no puede dominar el mal nuestra voluntad lo que hace es comenzar a ponernos piedras de tropiezo para que a través de eso nosotros nos desanimemos de ahí que si tú hermano mío necesitas un medicamento te vas al doctor te vas a una farmacia cierto si necesitas alimento te vas a un supermercado te vas a un restaurante o a la cocina de tu casa si necesitas de Dios donde vas a ir vas a ir a la iglesia vas a ir un sacerdote vas a ir a un laico crecido o te vas a postrar de rodilla ante tu cama en algún rinconcito en tu casa y vas a levantar tus brazos y vas a clamar a Dios y ahí también te va a escuchar entonces la vida de oración no puede no existir en la vida de un cristiano y le pedí aquí al equipo que me hicieran un acercamiento porque quería que mi rostro se viera para ser más enfática en este punto no podemos crecer en santidad sin oración porque el único que nos conduce a la santidad es Dios y la manera de acercarnos a Dios es a través de la oración hermana Hermis o Hermis que tipo de oración toda toda la que venga con verdadera intención del corazón a veces en la mañana les cuento mi oración es en silencio absoluto sentarme en mi cama o ponerme en mi oratorio o arrodillarme ahí y cerrar los ojos y pensar en Jesús a veces es toda mi oración y no digo media palabra o a veces solo digo cuánto te amo Señor y reflexiono en mi sentir con Dios cuánto lo amo si no hubiera sido por tu gracia si no hubiera sido porque te fijaste en mí porque me enamoraste porque me conquistaste que habría sido de mí recorro un poquito de mi vida contemplo la vida de Jesús contemplo su pasión eso es oración también entonces sin oración no hay crecimiento espiritual ah hermana es que yo tengo mucho trabajo y mi oración es hacer buenas obras las buenas obras ayudan claro la caridad enmienda todas las culpas pero si quieres crecer espiritualmente tienes que orar no hay de otra sí o sí sin oración no hay crecimiento espiritual no importa la religión tú que me estás mirando no importa quién te haya dicho lo contrario sin oración no hay cercanía con Dios sin oración no hay santidad porque el único santo es Dios cuánto hay del santo en ti en esa misma medida medida estás creciendo en santidad y finalmente un sacramental que es sumamente importante y que quiero incluirlo porque así lo hemos planificado ahora que Eliata Tours se une a este segmento y a nuestro programa Eliata Tours que como ustedes ya les he contado es un proyecto que se encarga de ir por el mundo peregrinando como dice el eslogan viaja y renueva tu fe pero no me quiero centrar ahí me quiero centrar en un sacramental que son las peregrinaciones y lo voy a hacer con un testimonio viví vi con estos ojos como dicen en los campos con estos ojos que se han de comer la tierra vi como una hermana fue sanada completamente de un tumor que tenía en una de sus rodillas estando en Međugorje en una peregrinación por ejemplo por nombrar uno de los múltiples testimonios que Dios me ha permitido vivir ella se arrodilló y mientras orábamos en ese momento luego al regresar al país ella nos cuenta con mucha alegría en el corazón como cuando fue a su doctor a su médico le dijo que el tumor que estaba en su rodilla que su rodilla estaba sana que todo había sanado ir a los a los santuarios ir a tierra santa viví también en sobre el santo sepulcro en la primera vez que fui a tierra santa lo recuerdo como si fuera hoy vi como una hermana que puso su rosario sobre el santo sepulcro vi como este rosario se llenó de aceite visto con estos ojos y he visto tantos milagros y he visto tantos milagros porque peregrinar primero porque es un sacramental porque los santos lo hacían porque hay múltiples gracias que nos asisten porque tu vida nunca será la misma luego que vas a una peregrinación ya sea tierra santa ya sea un santuario mariano ya sea visitar un milagro eucarístico ya sea visitar la casa de algún santo como hoy que hablamos de Santa Gemma Galgani en Italia que podemos ir a su casa que podemos ver por ejemplo aquel libro donde ella cuenta como un alma del purgatorio le pone la mano y ahí se ve el libro con la mano quemada o sea la imagen de la mano quemada sobre el libro de Santa Gemma Galgani como podemos ver todo lo que ella vivió créanme que luego que nuestros ojos ven nuestra fe crece se renueva vale la pena peregrinar ir a Higüey a visitar a nuestra madre en Higüey que no cuesta mucho y que está literalmente a dos horas sacar un tiempito para eso a mí me encanta agarrar cualquier día de semana prepararme un sanduchito una botellita de agua e irme a pasar el día con la madre quedarme ahí a pasar el día con ella contemplarla rezar con ella orar con ella hacer el rosario me aparto un ratito para comer algo y continuar ahí y pasar el día ir al santuario se va a buscar a Dios la diferencia entre un turista y un peregrino es que el turista va buscando una vivencia cual sea el peregrino va buscando a Dios en todo en absolutamente todo así que recapitulando crecer espiritualmente una vida espiritual fecunda no estaría completa sin la eucaristía sin los sacramentos sin las visitas al santísimo sin la devoción a María Santísima sin el rezo del santo rosario la devoción a los santos la oración mis hermanos en sentido general orar en todo tiempo y en todo momento pero orar y también las peregrinaciones como un sacramental como muchos otros sacramentales así que ahora vamos a cantar vamos a hacer dos cantos seguidos no sé si tenemos tiempo en este segmento si no hacemos uno y continuamos cantemos cierra tus ojos ve adentrando esas palabras deja que que se hagan oración en tu corazón estas recomendaciones que salen desde lo más profundo de mi corazón cantemos yo te necesito porque mi vida oh Señor está sedienta tú eres ese manantial de agua fresca que me alimenta y cuando todos ya se han ido tú me sustenta te necesito te necesito te necesito te necesito ahora mismo ahora Jesús te necesito te necesito te necesito ahora mismo te necesito te necesito Dios, ahora mismo, te necesito, te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo, te necesitamos Jesús, te necesitamos Señor, te necesitamos de nuestras vidas, te necesitamos para que nos guíes, necesitamos de ti, reconocemos que te necesitamos, nosotros seguimos en comunión, en conjunto, orando los unos por los otros, reflexionando, cantando, disfrutando de todo esto, gozarnos para Cristo, gozarnos en Cristo, que hermoso, nos despedimos unos breves instantes, nos despegamos y seguimos en un momentito más, pero en el momento más solemne de nuestro programa, no se mueva, quédese ahí con nosotros. Amados somos la novia y venimos en busca de ti, queremos amar. Amarte, queremos amarte, queremos amarte, amados somos la novia y venimos a estar junto para recibirte, para recibirte, hazme nuevo Dios, hoy dame un nuevo corazón, para adorarte, para adorarte, te adoramos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te adoramos, te adoramos, Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Amado Dios, como te amo Señor Como arde mi sangre en las venas por ti Jesús Cuanto te amo Dios de la gloria Como amo servirte Señor Como amo vivir para ti Yo quiero suplicar en este momento mis hermanos La presencia de Nuestra Señora del Rosario La presencia de la Virgen María Que en este momento entre en tu casa Que la Madre en este momento entre en el lugar donde tú estás Que el mismo Dios te visite en este momento Que Jesucristo haga morada en ti Que tú puedas sentir en tu corazón, en tu interior La presencia de Dios en este momento Que tú puedas sentir que Cristo está vivo Que Cristo está vivo Que te escucha, que te ve, que camina contigo Que Él no está sordo a tus peticiones Que Él no está sordo a tus problemas Que Él los ve, no está ciego No está sordo a tus plegarias Que Jesús está ahí Que Él está consciente de lo que tú estás viviendo Que Él tiene tu vida Que Él tiene tu vida, tus problemas, tus situaciones en sus manos Que sólo basta Que confíes y que esperes Confiar en Dios Confiar en Dios Y quiero suplicar también A ti, oh Dios de la gloria Que nos alcances Estar más cerca de ti Crecer espiritualmente No llamarnos cristianos No llamarnos cristianos Solo por llamarnos Que a cada momento, a cada acto Podamos darnos cuenta Que el Espíritu Santo nos deje sentir Si estamos obrando en Dios Si estamos obrando Como hombres y mujeres de Dios Porque eso es el crecimiento espiritual Obrar como hombres y mujeres de Dios Hagamos conciencia en este momento Y cantemos Disfrutemos del canto Yo te amo Hermoso Con todas mis fuerzas Toda mi fe Con todo mi corazón Yo te amo Yo te amo, Jesús Como jamás había amado Y por sobre todas las cosas Te amo a ti, Señor Repítelo Repítelo al Señor Yo te amo, Jesús Yo te amo, Jesús Yo te amo, Jesús Como jamás había amado Y por sobre todas las cosas Te amo a ti, Señor Como te amo a ti, Señor Como te amo, Jesús Como te amo, Dios de la gloria En nombre de la gloria En nombre de todas las eucaristías Celebradas en este momento Por el honor Por la oración de todos los monasterios Monjes Monjas Que están orando Que están intercediendo Por toda la oración de la iglesia Yo pido, Dios de la gloria Yo pido, oh Dios de la gloria Que tú te derrames En la vida De todos y cada uno De estos hermanos Que están conectados Que nos verán Que nos verán en las redes En algún lugar Escucharán esta oración Que en el momento En que la estén escuchando Tú también ahí Estés haciendo la obra Estés sanando De cáncer Estés liberando Aquellos que están Tras las rejas De un hospital Estés sanando Los que nos escuchan Desde la cama De un hospital Aquellos que están pidiendo Una familia La sanación De un hijo De un familiar Aquellos que están Suplicando a Dios Ser liberado De las deudas Ser prosperados En sus negocios En sus proyectos Que Jesús pase su mano Sobre ti En este momento Por sus méritos Por su pasión Por sus llagas Por sus clavos Por su muerte de cruz Por sus años Aquí en la tierra Que toda tu vida Sea tocada En este momento Por la oración De todo Televida De todo el equipo De todos los programas Donde se ora Que toda tu vida Sea impregnada Por la presencia Por la fragancia De Dios Que todo en ti En este momento De la gloria a Dios Y que tu crecimiento Espiritual Comience A notarse Que tú seas el primero En sentir más amor Por Dios En sentir que cada acto De tu vida Te va llevando Más a Dios Te va moviendo Más a Dios Te va acercando Más a Dios Que hermoso Mis hermanos A mi me llena El corazón Reflexionar Sobre estas cosas Me llena el alma Porque yo siento Que hacer este programa Me acerca Más a Dios Yo siento Que colaborar Con el canal católico Me acerca Más a Dios Y te llamo A ti A preguntarte Que estás haciendo Para acercarte Más a Dios Y como me comprometí A decir Brevemente Cómo llevo Mi vida de fe Brevemente Te lo digo Como testimonio Trato Y me esfuerzo En que así sean Todos los días De mi vida Y los que me queden Por vivir Levantarme Y lo primero Que hago Es tener Unos 20 minutos O media hora De oración Luego hago El Santo Rosario Ya luego Me voy a trabajar O hacer los pendientes Que tenga Luego A las 6 y media De la tarde Casi todos los días Muy rara vez Si algo se me presentara Pues me voy a misa Me voy a la Santa Misa Y ya después De la misa Trato de hacerlo A las 6 y media De la tarde Donde voy a misa Y ya luego En el transcurso Del día A las 3 de la tarde Hago la Divina Misericordia Y si tengo El chance Algún momentito Para cerrar los ojos Y agradecer A Dios En algún momento Del día Dar gracias A Dios Por todo Y por todos Pues finalmente Cuando ya llego A mi casa En la noche Después de un baño De lo habitual Compartir con mi hijo Con mi mamá Depende Entonces si Hago un momento De lectura Y entonces si Mi momento Como más fecundo De oración Esto puede variar Depende si estoy De viaje En una peregrinación O como haya sido El día Si estoy Si no me siento bien O estoy muy cansada Y a veces No tengo el tiempo Estoy muerta Literalmente De cansancio Pues hago aquello Que dice el Padre Pío 3 Ave Marías Son prendas de salvación Así aunque sea Medio morir Ahí en la cama Del sueño Cierro los ojos Y hago 3 Ave Marías O simplemente digo Señor te amo Te alabo Te bendigo Jesús tú sabes Que muero de sueño Pero conoces mi corazón Y sabes que Nada quisiera más Que Tener un rato Para alabarte Y bendecirte Te doy gracias Por este día Unas palabritas No importa Pero pensar en Dios Porque Él conoce Tu corazón Así que Ese es más o menos Brevemente Mi vida de oración Ya varía Dependiendo Una que otra cosa Pero en esencia Esto Así que nada Yo espero que les haya servido Estas herramientas Para crecer espiritualmente Y Una frase Que yo he hecho Muy mía Que es Hacer lo que Dios quiere Pero también Querer lo que Dios Hace En tu vida Con esa frase Me despido Síganos en nuestras redes Arroba Vida Integral TV Arroba Hermis Feliz Y con un canto Nos despedimos Hasta el próximo sábado Donde tendremos Invitados Informaciones Y muchas otras cosas más Chao Ciertamente Nada te turbe Nada te espante Todo se pasa Ciertamente Ciertamente Dios no se muda La paciencia Todo lo alcanza Cierta 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 Lo alcanza ¿Qué? solo Dios basta hermoso